11.440 mujeres fueron víctimas de violencia machista el pasado año en Canarias. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial también recoge en su informe que aumenta el número de denuncias hacia los agresores. En España tenemos muchísimas herramientas para proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos e hijas. Y en el observatorio analizaremos, como hacemos siempre, todos los casos de asesinatos y homicidios para detectar todas las posibles lagunas legales o de actuación que se hayan podido producir. Los órganos judiciales canarios que juzgaron casos de violencia de género dictaron más de 3.000 sentencias condenatorias. Sin embargo, nos situamos como la segunda comunidad autónoma con menor número de órdenes de protección hacia las víctimas. En Canarias tenemos en este momento 5.600 hombres violentos que suponen un peligro para las mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar la unidad y acorralar a los maltratadores. Que se sepa que están siendo vigilados. Tenerife y Gran Canaria registran las mayores cifras de denuncias. La mayoría de ellas son por delitos de lesiones y malos tratos. Desde las administraciones públicas animan a toda la sociedad a seguir incrementando este número. Que no se duden en denunciar si detectamos el más mínimo síntoma de maltrato. Gracias. 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 Gracias.